¡Suscríbete al canal! ¡Para que pasara entero! ¡Incluso sentía piedad por ella! Si le hubiera ido a la puerta, ella se habría trincherado en su departamento y por la mañana, al salir, se habría sorprendido de encontrarme en el mismo lugar. ¡Sea razonable! Me encontraba delante de su edificio y llegó su padre.